Las críticas de García Page, el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, no gustan en el PSOE, diríamos, a nivel central en Madrid, porque ponen en cuestión algunas decisiones tomadas por Pedro Sánchez y por la cúpula del partido. Pero es verdad que el deseo de una mayor financiación, la solicitud de 3.000 millones de euros más para varias comunidades autónomas, pues parece algo entendible y, por otra parte, también García Page no está de acuerdo con la política que se está realizando en relación con Junts y, diríamos, la cesión a las exigencias de este partido político catalán independentista para poder seguir en el poder y para poder seguir aprobando leyes y los presupuestos y decretos, etc. En ese sentido, García Page es una persona crítica con decisiones que se toman en su propio partido, aunque tenga, por supuesto, una ideología socialista que nadie niega, pero es coherente.